No sé nada de ti, yo vivo tranquilo Lejos del miedo y de mis enemigos Viviendo la vida que se va en un suspiro Lo que tú hablas en tus temas yo ya lo he vivido No sé nada de ti, yo vivo tranquilo Lejos del miedo y de mis enemigos Viviendo la vida que se va en un suspiro Muchas cosas que pasaron y tú notabas En la buena y mucho menos en la mala Un saludo para los míos encerrados Y otro más grande será para la mamá Unas nueve que me engancho como Rosario en mis pares Que hay muchos que quieren darme y otros verme entre guitales Antes no tenía papáres y ahora sobran los villaden Pero yo soy de la plaza, aquí ya dos con animales Oye mi loco no confunda Que somos buenos pero sacamos funda Y si a la mala viene la mano no tiembla Que somos gallos bienvenidos a la selva Donde se vende se trafica y se roja ya lo sabe Donde se corre de lo feo y no quiere a policiales No sé nada de ti, yo vivo tranquilo Lejos del miedo y de mis enemigos Viviendo la vida que se va en un suspiro Lo que tú hablas en tus temas yo ya lo he vivido No sé nada de ti, yo vivo tranquilo Lejos del miedo y de mis enemigos Viviendo la vida que siempre he querido Y lo que tú hablas en tus temas yo ya lo he vivido Aquí llueve, llueve, llueve Hasta lo que es más claro Sin nubes se ven nublas Vi todas las drogas ayeres Nacimos siendo esclavos Solo nos buscamos los centavos Aquí no entendemos de chacha Alfa solo tacho Yo corto como un hacha No me quitan mi cacho Lo juro por mi raza Voy a comprarme un rancho No duermo por las noches Trabajo sin despacho, mami Yo voy a brotear hasta la muerte a mi familia Me da igual lo que hablen A mí no me come la envidia No sé nada de ti, yo vivo tranquilo Lejos del miedo y de mis enemigos Viviendo la vida que siempre he querido Y lo que tú hablas en tus temas yo ya lo he vivido No sé nada de ti, yo vivo tranquilo Lejos del miedo y de mis enemigos Viviendo la vida que se va en un suspiro